Un salazo La paso alegre con toda la plebada El amor y el gusto pues no falta nada El polvo rosa pa' las niñas malas Suben historias pa' verse bien locas En mi troca que es blindada Cualquier cosa mija no sabe nada Pendiente al radio, al cel y a la plebada Que se prendió en la fiesta y no me paran De marcas finas me la navego A mi ni de acuerdo al plan En deportivos o por el cerro Pidan que yo voy a pagar Enfiestados las mismas perras reservamos En el antro siempre el privado Pendientes quiero a todo el cuadro Que nos vamos quien me viera En TikTok las mamis más bellas En el 30 antes de la peda Porque más tarde ya no contestan pa' que sepan La paso alegre con toda la plebada El amor y el gusto pues no falta nada El polvo rosa pa' las niñas malas Suben historias pa' verse bien locas En mi troca que es blindada En mi troca que es blindada Cualquier cosa mija no sabe nada Pendiente al radio, al cel y a la plebada Que se prendió en la fiesta y no me paran De marcas finas me la navego A mi ni de acuerdo al plan En deportivos o por el cerro Pidan que yo voy a pagar